Hola chicos, bienvenidos otra vez a su programa Más Vida Menos Kilos de Salud 180.com Mi nombre es Carla y hoy vamos a ver un tip muy fácil para que ustedes no se queden con hambre y sientan esa sensación de saciedad durante todo el día Que es incluir fibra en su alimentación La fibra nos ayuda a prevenir el estreñimiento prevenir enfermedades y ciertos tipos de cáncer ¿Cómo podemos incluir más fibra en nuestra alimentación? Sustituyendo las tortillas de harina por tortillas de maíz por tortillas de nopal incluyendo habas, frijoles, lentejas en nuestra alimentación comer las frutas y verduras, las que se les antoje a ustedes chicos pero sobre todo que estén crudas para mantener la fibra de estos alimentos Otro tip puede ser comer palomitas naturales que aparte es que son súper ricas, son súper saludables y tienen alto contenido de fibra así que ya saben cómo quedarse sin hambre y sentirse satisfechos durante todo el día Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como arroba salud180 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan ¿Quieres saber más? ¡Checa esto! ¡Gracias! Gracias por ver el video.